Bienvenido, queremos darle las gracias por separar estos breves minutos para compartir con nosotros. Si hasta ahora no lo has hecho, esperamos que una de sus próximas paradas sea en nuestro templo este próximo domingo a las 11 de la mañana. Si estás buscando un lugar para crecer y para adorar, nosotros ofrecemos un lugar donde se refleja el amor de Dios. Nuestra liturgia es una mezcla de adoración tradicional y contemporánea, dirigida por la pastora Madeline de Jesús. Hola, soy Madeline de Jesús, directora de adoración de Aposento Alto. He estado trabajando durante varios años hasta poder combinar la música tradicional con la carismática y la contemporánea para ver los rostros alegres de los hermanos y que ellos puedan adorar al Señor junto con nosotros. También estamos trabajando con Jesús, Josué y Bárbara. Ellos están en la música y están educando también a la juventud. Estamos dándoles clases de danza y ellos pueden participar y adorar al Señor con gozo. Queremos invitarles que no se queden en casa y vengan a disfrutar con nosotros de la adoración a Dios. Dios te bendiga y te esperamos. Cada domingo escucharás un mensaje de las Escrituras. Nuestra oración es que salgas retado y refrescado por el poder de la Palabra. Tenemos ministerio en la iglesia para todas las edades. Y nuestro deseo es poner en práctica nuestra fe y servirle a Dios en nuestra comunidad. Aquí en el aposento alto no somos perfectos, pero sí tenemos una pasión de crecer, de servir a Dios y de amar a otros. Creemos en la autoridad de las Escrituras y en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hola, soy Pastor Gary de la Iglesia 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 de la Iglesia. Espero que paramos por un tiempo. Aquí encontrarás personas que aman a Dios y que tienen un corazón para servir. Ven, veanlo todo. Hay mucho que hacer. Queremos invitarle a explorar nuestra página de web. Quiero invitarte a estar con nosotros este domingo a las 11 de la mañana en nuestro templo. ¿Te hace falta algo? ¿Sientes un vacío en tu vida? Tenemos y predicamos un Cristo que puede llenar ese vacío. Te esperamos este domingo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.